Hola, buenas tardes. Acá estamos en Lima, ya ultimando detalles para ir hacia el VIVAC, donde hoy se hace la alargada simbólica. Ayer pasamos perfecto las verificaciones administrativas, verificaciones técnicas. El auto quedó en parque cerrado. Hoy vamos a ir, vamos a tener contacto con él solamente para la alargada. Y mañana estaríamos arrancando el primer especial, la primera etapa, alrededor de las 5 y media de la mañana, que es Lima-Pisco. Acá les voy a mostrar un poquito. Estoy conmigo piloto ultimando detalles. Este bolsito que va a ir hasta el VIVAC y queda ahí. Así mañana tenemos la ropa para poder iniciar la carrera. Hoy la alargada simbólica que la transmite Fox Sport va a ser alrededor de las 15.49, creo que estaríamos nosotros en la rampa. Vamos a estar representando a Neuquén, en mi caso, Neuquén-Zapala. Va a estar la bandera de Neuquén ahí. Pedro representa a Bariloche, Río Negro. Así que bueno, los esperamos, que nos apoyen y que nos acompañen.